El día de hoy podemos ver la bandera LGTBI en un vagón del metro de Medellín, pero hay que recordar que el metro viene haciendo estas labores desde hace dos años. Marcamos inicialmente sillas de un vagón en el tren, pero la idea es expandirlo a todos los modos que tenemos en el sistema metro. Y es una forma de reflexionar, de reconocer que en el metro, como sistema de transporte masivo, se movilizan personas plurales. Muy bien que en la ciudad se estén generando espacios para todo lo que tiene que ver con la diversidad. Realmente me pareció muy bonito saber que el metro también apoya a la comunidad LGTBI, ¿cierto? Estas acciones por parte del metro de Medellín busca romper estereotipos y también crear conciencia. Manuel Bastidas, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre.